Hablando de Gibran, hemos trabajado mucho. Como decía Mónica, yo no creo mucho en la improvisación, la verdad. Yo creo mucho en el trabajo y creo que es uno de los nuevos valores con mayor futuro que tenemos. También hemos estado tratando de buscar estilo, de ver cuáles son las canciones más adecuadas. En este caso no es de la producción que ya vamos a presentar con él porque todavía no está listo. Pero hacía la alusión al llama por cobrar que cantaron porque este es como el mensaje que da el chico a la chica cuando se separa. Pero la misma temática de devolverse cosas y todo esto, esto se llama inventario. Y la otra es cuando ella, cuál es la perspectiva de ella, de una pareja joven que se separan y que realmente todas sus riquezas son una raqueta, unos patines, unos jeans o un póster de leno. Feliz Día de San Paro, yo quiero decirte, por este homenaje tan bonito que le están haciendo, que le estamos haciendo a Amparo. Y otra cosa que quiero decir, que estoy muy contenta con ello, con lo que me está apoyando Amparo. Con ella me siento muy, muy, muy tranquilo, a todo dar. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Todos nos sentimos así hoy. Con mucho gusto esta canción. Inventario. Me llevo mis libros y mis patines, la nostalgia de algo que pasó. Me arrebataba juventud, mis camisetas, una lágrima y un se acabó, me llevo mi moto y mis caricias. Un casete grabado con su voz, un póster de leno, una maleta, un sueño rojo y tu cinturón. Mi inventario, mi inventario, mi inventario, mi inventario, mi inventario, y pensar que me he sentido rico. No, 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 no Llevo mi almohada y mis atorchíos, las contas que cambié por mi reloj, mi raqueta, mi anillo, una guitarra, mis discos y mi parcha, mi ladrón. Inventario que compres mi inventario y pensar que me he sentido rico, me escucho, me llevo todo, todo, excepto el corazón. Inventario que compres mi inventario y pensar que me he sentido rico. No escucho, por favor, me llevo todo, todo, excepto el corazón. No escucho, por favor, me llevo todo, excepto el corazón. Gracias. 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 Gracias.